Es una colección de cerámicas que proviene del Museo de Louvre. Cerca de 93 piezas, entre cerámica, mármol, piedra, hueso. Cerámicas principalmente del siglo V a.C., con excepción de algunas que vienen del periodo geométrico, que son 700, 800 a.C. Recibimos el guión y la selección de piezas el año pasado y empezamos a trabajar en la concepción del espacio de la sala para recibir esta colección de cerámica griega. Trabajar la iluminación como si tuviéramos un espacio a cielo abierto, por eso encontramos una luz sobre la marquesina que cae y genera una atmósfera en todo el espacio. Estas piezas provienen de dos regiones específicas de Grecia, la zona de Ática y la otra de la zona de Corinto. La zona de Corinto trabajaba arcillas blancas y decoraba con línea negra y colores rojo, amarillo, violeta. La zona de Ática trabajaba arcillas rojas y engobes que al quemar daban negro. El manejo de la línea, la composición de los rostros, el tratamiento de los ojos, ya nos dan cuenta de una exquisitez, de un estudio muy detallado de cómo se comporta la tela, cómo se comporta el cuerpo humano. La exposición es muy interesante porque relaciona el arte con la cultura de esta época, por el vocabulario, las palabras, los dioses. Para uno es como fantástico descubrir en qué consistía esa riqueza que tanto le dicen a uno en los libros. Esta pieza es la que el Museo de Louvre considera la pieza central. Esta es una pieza que contiene la representación de los dioses del Olimpo. Entonces quedan invitados para conocerla muy especialmente. ¡Gracias!